Y estamos acá con uno al cual le toca correr y mucho, como lo es Mauro Bogado. Bueno, Mauro, te tocó correr, pero sacaron un triunfazo para este equipo, ¿no? Sí, importante. Creo que necesitábamos ganar. Era el partido y bueno, lo jugamos tal cual se juegan los clásicos, creo que. Desde el primer minuto lo fuimos a buscar, conseguimos la ventaja. San Lorenzo casi no nos inquietó en todo el partido, entonces... Después conseguimos el segundo gol para más tranquilidad de nosotros, pero creo que fuimos superiores. La pregunta siempre fue la misma para tus compañeros, pero ¿necesitaban como grupo un triunfo así? Sí, sí, porque veníamos de tres partidos sin perder. Un partido ganado y dos empates, que no nos convertían goles. Pero bueno, sabíamos que nos faltaba quizá un poquito en ofensiva, que se nos abra un poquito el arco. Bueno, hoy por suerte se pudo dar contra San Lorenzo, acá de local. Creo que, bueno, es un lindo triunfo para la gente, cómo se vive este clásico. Y bueno, y para nosotros, también por el día especial de la madre, se lo quiero dedicar a mi vieja y a mi señora. Muy bien. A propósito, ¿se trabaja con tranquilidad de aquí a los 10 días que hay descanso? Después de las elecciones, durante la otra semana tendremos fecha otra vez, ¿con un triunfo así? Sí, sí. Sí, ya el parate pasado también no vino bien para recuperar jugadores. Quedó demostrado, bueno, Luca hizo un gran partido, venía de una lesión, se puso bien en lo físico. Tenemos también ahora a Negro Chávez, que se tiene que recuperar. A nosotros no viene bien, somos un plantel corto y bueno, creo que recuperar jugadores es importante. Así que nada, a disfrutar con la familia este triunfo y bueno, y a pensar ya en la cabeza en vela. ¿Hay apucho para rato? No sé, creo que los méritos los hizo, nosotros estamos bien con él, estamos trabajando bien y bueno, creo que lo demostró con los resultados. Mirá, la miradeta aplaudo todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chau.